Agréenle lo de energía que si no Gutiérrez se pone nervioso. Querido presidente, queridos gobernadores, ministros, Agustín. La verdad es que cuando lo escuchaba a Agustín hablar de un día histórico y lo escuchaba hablar de la situación global y de qué significa el gasoducto para Argentina, me venían primero algunas imágenes de los últimos 30 días de diarios internacionales. Por ahí a veces nuestro día a día nos impide ver qué está pasando en el mundo, pero cuando veíamos en la tapa de un diario de España la decisión de apagar vidrieras, o Francia apagando monumentos, museos, o Alemania anunciando que salía de esa ruta verde de transición energética que había elegido hace muchos años y volvía inclusive a la quema de carbón como estrategia energética y a la leña en los hogares, de alguna manera nos está describiendo cuál es el escenario en el que estamos viviendo. Un escenario que tiene precios para los países. Alguien podría decir qué significa que tiene precios que obliga a quienes gobernamos a elegir. Y el primer tema que tenemos que tener en cuenta para entender qué significa este gasoducto es cómo nos hubiese ido este año como argentinos si este gasoducto ya estuviese hecho, si esta inversión ya estuviese hecha y si esos 11 millones de metros cúbicos por día de mínima que imaginamos que van a empezar a fluir desde Vaca Muerta hacia el corazón de la Argentina, hacia Saliquelo primero y hacia San Jerónimo después, hubiesen estado hoy al servicio de los argentinos. Gobernar es elegir, es decidir, es optar. Y la guerra a todos los países del mundo le está costando en términos económicos y en términos energéticos. Hemos visto cómo el precio de la energía se multiplicó hasta por 10 veces dependiendo cada uno de los países. Y en estas horas en las que se discute la situación de las reservas, del Banco Central, yo quiero contarles cuál ha sido en términos de impacto en las reservas el impacto más importante que ha tenido la Argentina este año, que es la importación de energía. Cuando en diciembre nos rechazan el presupuesto, el país tenía una proyección de gasto alrededor de la energía y un valor en el mundo. Esos valores se han multiplicado por, como les decía recién, entre 5 y 10 veces. Y gobernar es tomar decisiones. Y entre dejar salir un poco más de reservas o cortarle el gas y la luz, porque tuvimos que importar gas, gas licuado, diésel para sostener el nivel de actividad, nuestra decisión fue soltar un poquito de reservas, pero garantizarle a los argentinos que pudieran tener calefacción en casa, que pudieran tener la computadora funcionando, que pudiéramos tener las máquinas de nuestras empresas funcionando y que a pesar de que el mundo vive la crisis del gasoil, entre otros elementos energéticos, nuestras cosechadoras y nuestras fábricas siguieran adelante teniendo el diésel y el gasoil para seguir funcionando. Porque en definitiva creíamos que era importante que ese ritmo de crecimiento que trae la Argentina no se detuviera, que ese ritmo de generación de empleo que nos muestra que todos los meses 25.000 argentinos más ingresan al mercado formal de trabajo, no se detenga. Pero si hubiésemos tenido el gasoducto, esos más de 4.100 millones de dólares que nos costó la guerra, probablemente en su gran mayoría los hubiésemos ahorrado. Eso para entender la importancia en términos de estrategia país que tiene esta obra. Esta es una obra que, como les decía recién, nos va a permitir aumentar en el primer tramo 11.000 metros cúbicos por día la provisión 11 millones, no 11.000. 11 millones que además nos obliga a pensar en más plantas compresoras para mejorar la capacidad de abastecimiento para el segundo tramo y para pensar en exportar. Que nos permite... ¡Gracias!